La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el video en donde aparece la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, mientras hace proselitismo a dos candidatos de su partido a puertas de las elecciones regionales y municipales 2022. A través de su cuenta de Twitter, dicha institución exhorta al jurado electoral especial Lima Centro a investigar lo sucedido ya que los funcionarios y servidores del Estado deben conducirse con neutralidad para no influenciar en la formación del voto de la ciudadanía. Esto es lo que se puede leer en la publicación de la Defensoría. Respecto al video difundido en el que la congresista Patricia Chirinos participa en un acto proselitista y da discurso a favor de candidaturas de un partido, instamos al jurado electoral especial Lima Centro a investigar hechos en el marco de las normas de neutralidad que toda autoridad debe cumplir. Reiteramos que autoridades, funcionarios y servidores del Estado deben conducirse con neutralidad en el desarrollo de sus funciones, más aún quienes ejercen los más altos cargos de la nación para no influenciar en la formación del voto de la ciudadanía. Patricia Chirinos se pronunció acerca del video difundido y dijo no tener problemas si es inhabilitada del Parlamento. Cabe destacar que el mencionado video fue enseñado por el congresista Hamlet de Echeverría en el Pleno del Parlamento mientras se llevaba a cabo el debate de la moción de censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, General Varado, que se realizó la mañana de este jueves. En las imágenes se ve a la ex vicepresidenta de la mesa directiva brindando un discurso a favor de la candidata a la alcaldía de Ventanilla, Angélica Ríos, y del postulante al gobierno regional del Callao, Cluber Aliaga. Entre otras cosas, se le escuchaba la legisladora de Avanza País decir que Aliaga es el mejor candidato que existe en este momento para el gobierno regional del Callao y luego señala una posible futura reelección de la candidata Ríos. Al respecto, Echeverría resaltó que las normas electorales prohíben a los funcionarios públicos realizar actos de proselitismo pese a tener alguna preferencia política. que no se le gustó. Yo solicito la autorización para presentar un video que debe de ser materia de investigación y sanciones correspondientes. Ya sácalo. Eso ya no puede continuar. El gran apoyo que está teniendo cada día más las candidaturas de Avanza País en todo el Callao. El mejor candidato que existe en este momento para el gobierno regional del Callao, el general Cluber Aliaga. Y aquí vamos a tener a nuestra alcaldesa de Ventanilla, Angélica Ríos. Y ya hice, ya presenté el proyecto de ley de reelección de alcaldes y gobernadores regionales para que se reelija también de paso, Angélica. Ya me adelanté. Pese a que las normas electorales nos prohíben hacer proselitismo político, la colega lo hace sin ningún despojo. Nadie puede juzgar las preferencias políticas. Sin embargo, hacedores de normas debemos ser los primeros en respetarlas. Algo que en todas luces la colega no está cumpliendo. Así las cosas, señor presidente. Es urgente que se tomen las medidas necesarias respecto a la actual de la colega, porque hace tiempo ya está, creo yo, faltando las normas de este hemiciclo. Pues no únicamente está faltando la prohibición de no hacer proselitismo político, sino también está dando muestras de querer utilizar la curul que el pueblo le ha ofrendado. Para satisfacer los intereses de los candidatos, tratando de aprobar leyes que representen... ¿Y tú qué opinas sobre lo que insta la Defensoría al Jurado Electoral Especial de Lima Centro de investigar el video filtrado de Patricia Chirinos mientras hace proselitismo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.